equipo se vale tenemos ya aquí la votación para otro de la mundial liga de la f64 ha salido a las 7 y para gente que se pregunte si el link de la votación está en la descripción pues si queréis ir a votar pero primero darle a gustar el vídeo suscríbete al canal de inscrito y ver este vídeo para ver mi votación y ya cuando lo veáis vais a ustedes tenemos aquí en portería como el bauman radek y nubel y no y eso vale votación mundial liga todo lo que sea bayern de l'everkusen se vota así que el portero es radek y en defensa tenemos a grimaldo tenemos a frimpón tan round mi test at anton en los tv enric y macán y guay ser está y aún puede contar a a poner si macano al norte de a poner los tv luego sender al campo with sabe de todo lo que sea bayern de l'everkusen se vota palacio de pivote murciana sané saca simon bestie brand malen full ring millón honor a grifo stoker y vinky a ver a ver a ver a ver por qué murciana se lo merece musea se merece pero que saca es si merece un equipo torbú de liga solamente lo del l'everkusen lo del l'everkusen es un equipo toda una liga delantera harry kane harry kane lantera quizá el l'everkusen donde peor está el eje la lantera gracia open down daff de mirovi boniféi 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 parece que hubieran puesto unas 4-4-2 parece que hubieran puesto unas 4-4-2 vamos a poner a girasi vamos a poner a girasi y open down daff de mirovi boniféi vamos a poner a openda vamos a poner un penda y pues ahora este equipo vota para votación de octubre aún en liga vamos a darle a votar y lo hizo el link estaba la descripción de nuestro vídeo suscribió a canal si te suscritos y podéis votar ustedes tendréis varios días y este será el primer equipo todos porque están más los top live pero los online no son unos todos estos son los todos oficiales ya sería el primer equipo lo de la bundel liga y se vale si queréis también podéis ponerme abajo en los comentarios vuestra votación adiós